El día de ayer comenzamos a ver acerca de esta impresionante visión de Elena White sobre el futuro, justamente esos años, esos últimos años previos al segundo advenimiento de Cristo, esos momentos de angustia impresionante donde el pueblo de Dios tendría que estar en una súplica agonizante, nos decía, por liberación, porque el Señor ayudara, porque el diablo iba a enfilar todas sus astucias, todos sus engaños y todas aquellas cosas con lo que él es experto en dañar a los otros, ¿para qué? Para hacer perder de vista a Jesús del pueblo de Dios. Hoy continuaremos con esta visión impresionante y veremos que ya nos hablará directamente de ese tiempo de angustia, y justamente de ese momento de la segunda venida de Cristo. En Dios meditaremos. Bienvenidos. Ese momento, el más esperado por el pueblo de Dios, pero para poder llegar ahí aún tienen que pasarle cosas al pueblo de Dios. Aún hay que pasar por momentos muy complicados, pero siempre con la fe y la esperanza de que de cada uno de ellos el Señor nos irá librando. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado, santo, maravilloso sea, Señor, su nombre. Gracias nuevamente le damos, Señor, por estar aquí, por todas las bendiciones que nos regala cada día, por todas las cosas que nos permite, Señor, vivir en este ministerio. Guarde, Señor, de su pueblo, de todos aquellos que realmente están queriendo hacer las cosas bien, Señor, y que están en esa lucha constante para que el diablo, Señor, no nos haga caer en tentación. Ayúdenos, Señor, porque sabemos que solos no podemos, que con nuestra fuerza, Señor, nos es totalmente imposible salir adelante. Más sin embargo sabemos que solamente confiando en usted, solamente rogando, Señor, de sus fuerzas es como podremos llegar victoriosos. A ese momento tan maravilloso, Señor, que tanto anhelamos y que necesitamos, Señor, hacerlo nuestro cada día más, porque todo este mundo, Señor, va de mal en peor. En sus manos de amor está todo su pueblo para que los ayude, Señor, en cada una de sus peticiones, en cada uno de sus problemas. Quédese con nosotros siempre. Todo esto se lo rogamos al bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y el día de hoy vamos a empezar directamente con ese versículo que tenemos para esta segunda parte de este tema. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Y Pablo sí que lo sabía de primera mano todo esto que estaba diciendo, porque un apóstol tan sufrido como lo fue él es increíble que a pesar de todo lo que estuviese viviendo y de todo lo que vivió, él aún tenía estas palabras de ánimo para el pueblo de Dios. Tengo, por cierto, decía, que las aflicciones del tiempo presente, en el momento en el que él estaba, pero también de nuestro tiempo, no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son nada comparables con ese momento que viviremos cuando Cristo venga. O sea, eso será algo impresionante. Ya lo veremos en esta lectura de lo que resta de esta visión. Los números de esta compañía habían disminuido, dice. Algunos, estábamos hablando de la visión anteriormente, donde nos habíamos quedado, es cuando el pueblo de Dios ya estaba preparado, listo, ¿para qué? Para soportar esos momentos, esos últimos momentos de angustia que le tienen que sobrevenir al pueblo de Dios. Esos 144.000. O esos que serán mártires también. Bien, a eso se está refiriendo con lo que estamos leyendo aquí. Algunos habían sido sacudidos y abandonados en el camino. Los descuidados indiferentes que no se unieron a los que apreciaban la victoria y la salvación lo suficiente como para agonizar, perseverar y suplicar por ella, no la obtuvieron. Y fueron dejados atrás en las tinieblas. Y su número fue inmediatamente compensado por otros que se aferraron a la verdad y entraron en las filas. Los ángeles malignos seguían presionando a su alrededor, pero no podían tener ningún poder sobre ellos. Esa compañía que antes era más grande, ¿no? De esos que se decían ser pueblo de Dios, pues había disminuido notablemente. Sabemos que los que realmente siguen a Dios, los que están dispuestos a todo por Dios, son pobres, pocos e impopulares. La misma sierva de Dios ya nos lo dice así. Habían sido sacudidos, no habían soportado el zarandeo y abandonados en el camino. ¿Quiénes eran estos? Pues ya los estuvimos viendo el día de ayer. Los descuidados, los indiferentes, los que no apreciaban realmente la victoria, los que no apreciaban totalmente con gran interés la salvación. No perseveraron en esa súplica, fueron dejados a un lado y por lo tanto en las viles tinieblas del enemigo. ¿Pero qué pasaba con el lugar de estos? Pues inmediatamente su número, dice, fue compensado con otros que justamente en esos momentos, antes del cierre de gracia para todos los demás, se aferraron a la verdad y entraron en esas filas. Es increíble y veremos cosas, o así ya estamos viendo cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, nuestra emoción y todo, lo que veremos en ese tiempo de angustia, cuando empecemos a vivirlo ya de lleno. Y nos habla de que los ángeles malignos seguían ahí, presiona que presiona alrededor del pueblo de Dios, pero ya no tendía ningún efecto todo eso que hacían. ¿Por qué? Porque el Señor ya los había sellado, ya estaban marcados para salvación. Oí a los que estaban vestidos con la armadura decir la verdad con gran poder, tu efecto. Vi a los que habían sido atados, algunas esposas habían sido atadas por sus maridos, algunos niños habían sido atados por sus padres. Los honestos que habían sido retenidos o impedidos de escuchar la verdad. Ahora se aferraban con entusiasmo a la verdad hablada. Todo temor a sus parientes había desaparecido. Sólo la verdad era exaltada para ellos. Era más querida y preciosa que la vida. Tenían hambre y sed de la verdad. Pregunté qué había provocado este gran cambio. Un ángel respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte grito del tercer ángel. Y uno lee esta cita y te quedas totalmente impresionado de lo que nos está diciendo aquí. Y si nos metemos totalmente en todo esto, la emoción brota. Nos habla de que vio a esos que estaban vestidos con la armadura de la verdad ir con gran poder a predicar. Y tuvo efecto esa predicación, dice, los que antes habían sido atados por sus familias, que tenían temor de manifestar su creencia o de manifestar que realmente querían acercarse a la verdad, que estaban un poco timoratos en ese momento, justamente se perdía el temor. Había desaparecido la lluvia tardía, el fuerte grito del tercer ángel, que es ese cuarto ángel, ese poderoso mensaje que hoy en día estamos viviendo y esos raudales de la lluvia tardía que están sobre nosotros y que irán en aumento a medida nos acerquemos a ese tiempo del fin, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Y ahora solo la verdad era exaltada para ellos y era más querida y preciosa que la misma vida. Ahora no les importaba nada. Por eso, hermanos, no desmayemos cuando nosotros damos el mensaje a las personas y parece ser que aquellos sí, que creen o más o menos creen y se quedan con aquellos, pero no dan el paso. Nosotros ya hemos dejado la semilla y posiblemente no lo sabemos, solo Dios lo sabe a todas esas personas que a lo mejor solo hemos visto alguna vez o que a lo mejor hemos estado trabajando por ellas y no se han terminado de decidir. Justo en ese momento lo harán. Justo en ese momento se decidirán por Cristo y dejarán a un lado todos esos miedos que tenían y entonces estarán dispuestos a dar su propia vida por el mensaje, su propia vida por llevar adelante esta verdad preciosa. Un gran poder estaba con los elegidos, dijo el ángel. Mirad, mi atención se dirigió a los malvados o incrédulos. Todos estaban agitados. El celo y el poder con el pueblo de Dios los había despertado y enfurecido. La confusión, la confusión estaba en todas partes. Vi que se tomaban medidas contra esta compañía que tenía el poder y la luz de Dios. Las tinieblas se espesaban en torno a ellos y sin embargo allí estaban, aprobados por Dios y confiando en Él. Los vi perplejos, luego los oí clamar a Dios con insistencia. Durante todo el día y la noche de su clamor no cesaba. Oí estas palabras, hágase oh Dios tu voluntad. Si puedo glorificar tu nombre, haz una vía de escape para tu muerte, para tu pueblo. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han destinado a la muerte, pero tu brazo puede traer salvación. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Parecía tener un profundo sentido de su indignidad y manifestaban una total sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos, sin excepción, suplicaban fervientemente y luchaban como Jacob por su liberación. Este es el momento más difícil para el pueblo de Dios. Justamente esa angustia de Jacob, eso que Jacob vivió en ese momento cuando luchaba con el ángel, el pueblo de Dios lo vivirá. Y nos habla aquí de que la confusión estaba por todos lados. Ese celo que tenían, ese poder con que los elegidos de Dios iban a predicar ese mensaje y cómo se convertían y se convertían personas a través de esto. Así enfurecer a estas compañías, a todos los que están en oposición abierta a la santa ley de Dios, a la verdad eterna. Y entonces dice que las tinieblas se espesaban alrededor del pueblo de Dios, los vio perplejos. Pero aún así, clamar a Dios por su liberación no cesaba. Y decía estas palabras, hágase, oh Dios, tu voluntad. Si puede glorificar tu nombre, haz una vía de escape para tu pueblo. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han destinado a muerte, pero tu brazo puede traer salvación. En serán momentos muy difíciles de leer estas cosas, es difícil no emocionarse. Porque uno se mete un poco en ese momento en el que vivirá el pueblo de Dios. Y ya hoy en día estamos sintiendo un poco todos esos ataques y esa angustia que el enemigo intenta poner en nosotros. Con toda la oposición que hay, no digamos lo que va a pasar en ese momento. Pero nos habla aquí de que toda esta gente, a pesar de todo ello, parecían tener un profundo sentido de su indignidad y manifestaban una total sumisión a la voluntad de Dios. Y todos, dice, suplicaban fervientemente, como Jacob, cuando luchaba desesperadamente por su liberación. Poco después de haber comenzado su ferviente clamor, los ángeles en simpatía habrían acudido a su liberación. Pero un ángel alto y dominante no se lo permitió. Dijo, la voluntad de Dios no se ha cumplido todavía, deben beber el cáliz, deben ser bautizados con el bautismo. Y los ángeles querían intervenir. Claramente estaban viendo el pueblo de Dios desesperado, clamando, perseguidos en esos momentos de angustia, con esa lucha en su mente. Y, pero, ¿qué pasaba? Dice que un ángel alto dominante no se lo permitió. Dijo, la voluntad de Dios no se ha cumplido todavía, deben beber del cáliz, deben ser bautizados con el bautismo, con ese bautismo de fuego, con ese bautismo que realmente los iba a purificar completamente. Y no sé si al leer esa palabra no recordamos justamente ese momento que vivió Cristo en el Jexemaní, cuando estaba en esa agonía, cuando esas grandes gotas de sudor de sangre caían por su precioso rostro. Y estaba agonizando realmente porque la lucha que llevaba adentro era impresionante. Y justo también nos habla de Nahuay que los ángeles querían ir a socorrerlo, más sin embargo no los dejaban porque tenía que pasar por ese momento. Y el pueblo de Dios también tiene que pasar por esos momentos difíciles. Pero ya veremos aquí qué pasa. Pronto oí la voz de Dios que hizo temblar los cielos y la tierra. Hubo un poderoso terremoto. Los edificios se derrumbaron y cayeron por todas partes. Entonces oí un grito triunfal de victoria, fuerte, musical y claro. Contemplé a esta compañía que poco antes se encontraba en tal angustia y esclavitud. Su cautiverio había cambiado. Una luz gloriosa brilló sobre ellos. Qué hermosos se veían entonces. Todo el cansancio y las marcas de cuidado habían desaparecido. La salud y la belleza se veían en cada rostro. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos. No podían soportar la luz que brillaba sobre los santos liberados. Esta luz y esta gloria permanecieron sobre ellos hasta que Jesús fue visto en las nubes del cielo y la fiel y probada compañía fue cambiada en un momento en un abrir y cerrar de ojos de gloria en gloria. Los sepulcros se abrieron y los santos salieron revestidos de inmortalidad, gritando victoria sobre la muerte y el sepulcro. Junto a los santos vivos fueron arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire, mientras los ricos y musicales gritos de gloria y victoria estaban en cada lengua inmortal. Y salía de cada labio santificado y santo. Qué hermoso todo esto que estamos leyendo aquí. Vuelvo a repetir, me cuesta mucho seguir la lectura y no emocionarme, porque es increíble. Tengo que hacer mucho esfuerzo para poder seguir la lectura completamente, porque me emociono, porque me veo en ese momento, porque todo lo por lo que nosotros hemos estado luchando en esta vida, desde que conocemos este bendito mensaje, desde que sabemos que Cristo vendrá por segunda vez, el hecho de saber que está tan pronto a ocurrir, creo que debería de emocionarnos y debería de hacernos pensar realmente que no hay nada que se le pueda comparar en esta vida. Todo lo que nosotros podamos pasar, como ya lo dijimos al principio, en el versículo que hablábamos, es ínfimo a lo que será justamente ese momento cuando Cristo venga. Me lo he imaginado tantas veces, lo he leído tantas veces, pero creo que sobrepasará completamente todo aquello que nos hemos imaginado. Será un momento de total alegría y un momento de gozo, el cual nunca habíamos experimentado. Por eso, hermanos, aquí nos está hablando de esos momentos previos a la venida de Cristo, de esos momentos de angustia que tendremos con esa persecución, que la hermana, la profeta del Señor es clara que lo viviremos, más sin embargo, ahí cuando todo esté confabulado para nuestra destrucción, para nuestra muerte, a todos aquellos que alcancen a llegar a ese momento, justamente en esos precisos instantes, es cuando Cristo interviene y libera a su pueblo y los envuelve en esa gloria, en esa felicidad que será eterna, que ya no volveremos a pasar por todo eso que estamos viviendo. Pero para poder llegar ahí, necesitamos trabajar mucho, necesitamos ir superando todas las pruebas que vayan habiendo en nuestro camino. Es un camino escabroso, es un camino complicado, es un camino difícil y lo estamos viviendo, pero es un camino que al final nos lleva a la vida eterna, a la felicidad eterna, a poder estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Poder abrazarlo, el poder verle será lo que nos hará olvidar todo lo que vivimos. Que el Señor nos ayude para poder ser de esa compañía que nos está hablando aquí en Hawái, no de esos indiferentes, sino de esos que estarán listos, que habrán clamado, que se habrán armado con la armadura de Dios para seguir y para poder estar preparados para ese momento. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. ¡Gracias!